... Rico Combate también se presenta acá con nosotros en el FestiSabores. Déjame decirte que yo cumro en el Rico Combate, que es la que está en frente de Gloria, ¿no es cierto? Sí, sí, tenemos en Arquipados Locales. ¡Qué rico! A mí me gustan, ¿cómo está el arroz chapa que hacen ahí en una ollita bien bonita? Ahí están las ollitas, ahí están las ollitas Característico, acá estamos con Alejandra y Renato Aparte de que sean los dueños, ustedes son también los que forman parte de la cocina Claro que sí, estamos yo siempre en cocina, Renato en parrillas y fuegos Así que estamos dándole lo mejor de nuestro corazón para todo el Perú y para todos los arequipeños Feste y Sabores este año va a romperla, creo yo En Arequipa se come buenazo y una clara muestra es esta edición número 13 de Feste y Sabores Que se realiza del 31 de octubre al 3 de noviembre Con toda una oferta variada, gastronómica de nuestra línea Arequipa Con buena música como podemos escuchar ahora Con danzas del Perú, con música criolla, con música peruana Y sobre todo un sano esparcimiento para la familia arequipeña Y sobre todo para el turista nacional y extranjero Que pueda degustar en un espacio cómodo y seguro como es el Palacio Metropolitano De este Feste y Sabores 2019 Coméntanos que nos vas a traer ahora Bueno, sin duda todo lo que son los chocolates orgánicos y alguna sorpresa más Uy, que nos vas a venir con sorpresitas, de repente rellenas por ahí o algo por el estilo Salado ¿Algo salado? Sí ¿Estás innovando por ser festizadores este año? Sí Qué rico Coméntanos un poquito de la trayectoria que tienen los chocolates ahora aquí en Arequipa Más que nada nos basamos en todo lo que son los chocolates orgánicos Sin preservantes, sin endulzantes, sin esencias Qué rico, o sea, 100% naturales 100% natural, a base de manteca y panela Y ahora estos dulces, ricos y buenos, orgánicos, están al alcance del bolsillo arequipeño Sí, totalmente ¿Va a haber alguna promoción, oferta de repente? Tendrían que visitarnos ¡Qué buen punto! Muy bien Ártica Y mágicamente aparece Patricia para comentarnos un poquito acerca de los nuevos sabores Que de repente nos van a presentar para los festizadores Sí, bueno, como saben ustedes, nosotros tenemos más de 30 años en el mercado Ártica se ha caracterizado por ser una empresa que produce sus helados a base de buenos productos Pura fruta Y sobre todo se ha caracterizado por sacar helados como el de sauco, queso helado, el papaya arequipeña, cerveza y ron con pasas Nosotros tenemos 40 variedades de helados Ahora último hemos sacado 4 sabores más Que es el helado de chocolate con torta, chocolate con milk El de helado de pay de limón y el helado de vainilla con maní Y algunos dicen que los hombres no sabemos cocinar, ¿por qué dirán esto? Bueno, no sé, lo que pasa es que todavía no han ido a Rico Combate, ¿no? Eso debe ser, porque yo cocino bien rico también, pero no como estas delicias Coméntanos, ¿cuál es el plato fuerte que nos van a presentar van a los festizadores? Bueno, Rico Combate que tiene 5 años en el mercado en Arequipa Tiene como principales platos, son los más tradicionales con los que empezamos En realidad es el chancho al palo y el chancho a la caja china, ¿no? A partir de ahí hemos ido creando otros platos con la creatividad de Alejandra Como el chaufa de quinoa, nuestro arroz rico con bate que tiene trozos de chancho ahumado En fin, una serie de platos que tienen como principal insumo las carnes ahumadas, ¿no? Qué rico también por ahí estoy viendo la carapulcara, también forma parte también del menú Sí Claro, de la carta De la carta, claro, la carapulcara es un plato del norte de Arequipa Y nosotros lo hemos adaptado al paladar arequipeño, así que tiene sabores muy intensos Con mucho ajicito, medio picantito, con trozos de chancho al palo ahumado Así que eso le da un toque especial ¿Cuáles son las novedades que nos trae ahora el pesquisador? Bueno, Alfonso, saludar en primer lugar a todos los señores de alto voltaje Agradecerles que estén cubriendo esta conferencia de prensa del festival Estamos llegando a la décimo tercera edición de lo que es este festival gastronómico más importante del sur del Perú Y bueno, contentos, contentos del recibimiento de la prensa Contentos por dar a conocer a la ciudad de Arequipa este festival tan lindo, ¿no? La picantería laguaya se hace presente en festisabores Con todos los platos tradicionales, ¿no? De la picantería, como es el pastel de papa, el estofado, el ají de calabaza Las torrejitas de verdura El adobo Y todos los platos picanteros, ¿no? Que de nuestra gastronomía picantera Invitarlos el 31 de octubre, el 3 de noviembre en el Palacio Metropolitano No se olviden de aprovechar, pagar con la aplicación Rapid Bay para tener un descuento De ir en bicicleta para entrar dos por uno Y a gozar, a gozar de esta fiesta comiendo rico y comiendo comida arequipeña, que es lo más importante En Arequipa se come buenazo Alto Voltaje que está en los mejores eventos Y sobre todo, promoviendo la cultura, el sano esparcimiento, la diversión y el turismo en nuestra ciudad Vengan amigos de Alto Voltaje, vengan a festisabores Porque en Arequipa se come buenazo Vengan a festisabores